Música Conozco un ganadero que tiene mucho ganado, vende novillo gordo y la plaza ve para el banco Música Conozco un ganadero que tiene mucho ganado, vende novillo gordo y la plaza ve para el banco Lo miró usted en la casa, flaquito como un carrajo, te comió una comida y esto es desvío curado Lo miró usted en la casa, flaquito como un carrajo, te comió una comida y esto es desvío curado Cuando no encuentra bollo se come desvío vacío, ese rico hacendado cada día vive aburrido Cuando no encuentra bollo se come desvío vacío, ese rico coje y cada día vive aburrido Música Si es cuando sale al pueblo a cobran el amanzaloco, pantalón y agonal y ya va que trepuntar Si es cuando sale al pueblo a cobran el amanzaloco, pantalón y agonal y ya va que trepuntar Lo miró usted en la calle, blanco como un camaleón, se le ven las costillas que se le puede contar Que el otro día sufrió una mala enfermedad, y yo lo vi bebiendo jueves ven a machuca Ese rico coje no puede tener virtud, con la gripa que tiene toma raíz de anamón Le dijo a la mujer que por si acaso se muera, lo vele con millones pa' que no gasten las velas Música ¡Vale, Willy, Chobo, juega! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! Yo lo paso chequeando para ver si ya murió, porque esa viuda rica la voy a conquistar suyo Yo lo paso chequeando para ver si ya murió, porque esa viuda rica la voy a conquistarla yo Yo lo paso chequeando para ver si ya murió, porque esa viuda rica la voy a conquistarla yo Le digo, oye, mi hijita, yo voy a vender un canao, yo la dejo cuidando y yo salgo a comprar muchacha Porque es que yo sí sepa que se tiene la plaza Y termino la historia de ese rico ganadero, se está muriendo de hambre teniendo tanto dinero Y el día que se muera apurado lleva el cajón, todo rico Cují debe morir de mejor El día de la día, oiga Y ese rico Cují es mi copa de Saledoña Música